¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición informativa. Bienvenidos a nuestra televisión. En este espacio les brindaremos como siempre un resumen de noticias nacionales y locales, acompañados con el pronóstico extendido del tiempo. Esto es NTV Flash. Comenzamos con una noticia regional. La gobernadora Vidal acompañó a Macri en una visita a una colonia de verano municipal en San Martín. Además, acompañados por el ministro de Desarrollo Social Provincial, Santiago López Medrano, y el intendente local, Gabriel Cato Podis. Macri y Vidal recorrieron el área de piletas del complejo deportivo situado en la localidad de José León Suárez, que cada día recibe a unos 600 chicos de entre 6 y 12 años. Para interiorizarse sobre el funcionamiento de ambos, conversaron con los profesores de educación física que enseñan natación a los chicos y además también organizan diferentes actividades recreativas. Noticia local. En Malvinas, Argentina, se entregaron subsidios. En total, fueron 6 las familias que recibieron estos subsidios del Programa Municipal para la Infancia y la Familia, dando respuestas a demandas sanitarias y habitacionales. Compartimos la nota. Promunife es un programa que se trabaja a través del Fondo de Fortalecimiento de una coparticipación que entrega la Provincia de Buenos Aires. Se creó acá en el municipio de Malvinas, Argentina, y a través de ese programa se hacen distintas ayudas sociales en distintos ámbitos. Una familia que recibe un audífono para uno de los nenes tiene un porcentaje bastante alto de pérdida de audición y con este audífono le va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Las otras familias reciben subsidio por mejoramiento habitacional y también por elementos de primera necesidad. Los trámites los empecé hace 2 o 3 meses y la verdad que no lo puedo creer que hayan llegado. Estamos hablando de un equipamiento muy caro que no está en alcance hoy en día de nuestra familia y el beneficio que a él le da para poder estudiar y integrarse con toda la sociedad. La verdad que fue muy emocionante. Se me cayeron las lágrimas cuando el intendente me lo entregó. Sé que mi hijo va a poder tener un futuro mejor con esto. Bueno, somos una familia numerosa con un nene discapacitado y necesitábamos algunas cosas del hogar que lamentablemente no podíamos comprar yo a base de mi sueldo y bueno, por eso recurrimos al señor intendente para que nos pudiera ayudar. Lo que se hace desde el Promunif es generar un expediente, se empieza a trabajar socialmente con la familia hasta que esto va avanzando y se le entrega el elemento en mano. Nosotros lo trabajamos todo el 2016, lo vamos a seguir trabajando este año. Ya tenemos varios expedientes en camino, cada uno en su curso, así que sí, seguimos trabajando en esto. Además, también en Malvinas se apuesta a la salud de adultos mayores con programas y diferentes actividades. En esta oportunidad, el municipio se comprometió con la entrega gratuita de anteojos para adultos mayores en Malvinas Argentinas. Lo hizo en el marco del programa municipal Para Verte Mejor. La entrega se realizó completamente gratuita a adultos mayores de 14 centros de jubilados del distrito. Los detalles en la nota. Bueno, es un programa que hemos comenzado el año pasado. Seguimos, obviamente, fortaleciéndolo y promoviendo siempre lo que es tan importante con respecto al tema de la salud. En este caso, la visión para nuestros adultos mayores, que es gratificante poder ver que podemos sumar y tener este granito de arena para que ellos puedan estar en mejores condiciones. Pero la salud visual es muy importante. ¿Por qué? Porque permite desde algo tan sencillo como poder disfrutar de una película o ver un libro o relacionarse con la gente hasta algo muy necesario como, por ejemplo, poder reconocer un alimento. Poder reconocer que un alimento está en mal estado. Poder reconocer el vencimiento de un alimento. Que si uno no puede verlo, a veces hace que cometa un error que después puede ser perjudicial y puede llegar a cosas graves. O poder ver que uno se olvidó la llave del gas abierta. O poder ver que no cortó la luz. Digo, la visión es fundamental. A veces uno, como la tiene todos los días, no se da cuenta de la importancia. Pero la visión nos permite todo esto. Totalmente libre y gratuita. Y eso es uno de los objetivos que tenemos. Y promovemos que sea justamente para los niños y para los adultos mayores. A través de las iniciativas que ha propuesto nuestro intendente, podemos llevar a cabo este programa como otros. Y bueno, siempre diciendo, ¿no? Fortaleciendo justamente todo lo que tenga que ver con la salud. Y con los programas que se llevan a cabo desde la dirección de adultos mayores. El Escobar, el móvil sanitario, sigue recorriendo los barrios del distrito. La municipalidad continúa con sus habituales operativos sanitarios ahora en Mateu, Garín, maquinista sabio y Belén. Hoy, hubo tráiler pediátrico con vacunación para adultos y niños, enfermería, control de libretas de vacunación y firmas de libretas de ANSES. Mañana será presente de 9 a 13 en San Javier y Ushuaia, barrio Amat Garín. Mientras que el miércoles estará en Las Rosas y el Ruiseñor, barrio nuevo Amancay, maquinista sabio. El jueves se ubicará en España, entre Maipú y primeros de mayo, Garín. Y el viernes cerrará la semana en Reina Yolanda y San Alejandro, barrio Saboya Mateu. Noticia Regional El estado en tu barrio llega a San Miguel, coordinado en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de enero de 10 a 15 en la plaza Nilo a Reaga del barrio Manuelita. Pringles 2800. Habrá distintas áreas de atención gratuitas para acceder a todo tipo de trámites. Comenzamos la semana con tiempo inestable. 18 grados temprano y 27 grados hacia la tarde. Mañana la jornada será bien diferente, ya que disfrutaremos del sol con 18 grados en el comienzo del día y una temperatura de verano de 33 grados. La semana además variará entre días soleados y nublados, con probabilidades de nuevos episodios de lluvias. Hasta aquí los acompañamos. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Volveremos con más información, porque lo que pasa en nuestro país y nuestra comunidad pasa aquí, en nuestra televisión, en NTV Flash. Buen cierre de jornada para todos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!